Lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno. Ya es de nuevo un viernes vampírico. Espero que hayan disfrutado de su semana, que estén pasando una buena noche. Acérquense unas sabritas, palomitas, su cena, un cafecito, un té, un vino, ¿por qué no? Y acompáñenme a continuar con estas 52 semanas de vampiros. Este poema, publicado en 1810, nos presenta las últimas horas de un hombre cuya salud y apariencia parecen empeorar noche tras noche. Después del constante cuestionamiento de su esposa, el hombre confiesa que su estado se debe a unas misteriosas visitas de una familiar criatura que aparece una vez que el sol sea ocultado. A través de diálogos y la aceptación de una muerte inminente, el poema ha logrado consolidarse como una de las obras pilares en la construcción de la figura vampírica que se consolidaría durante el siglo XIX. Comenzando con un tono de preocupación, Gertrudis interroga a su marido sobre los síntomas físicos que denotan un deterioro en su salud, desde la piel hasta los quejidos que lanza entre sueños. Dando respuesta a los cuestionamientos, Hermann, en forma de confesión, relata a su mujer el origen de su sufrimiento y lo que será la causa de su muerte. Con miedo e inquietud, el protagonista cuenta la verdad. Por las noches, junto a su cama, recibe la visita de lo que alguna vez fue a un amigo suyo, Sigismundo. Muerto y llorado, pero ahora volviendo de la tumba, se posa junto a él y bebe su sangre. Ya con esa afirmación y con el nombre del poema, esta obra nos deja en claro que retrata la imagen de lo que ya se conocía como un vampiro. Sin embargo, resulta interesante que en los versos de este poema, el personaje de Hermann decide llamar a esta criatura como un duende, o goblin en su idioma original, la cual es una figura del folclor europeo totalmente diferente al vampiro. Con una clara influencia del movimiento romántico y la literatura gótica, la conversación entre Gertrudis y Hermann nos sigue explicando las características de esta criatura que en algún momento fue un amigo muy querido. Satisfecho por beber la sangre de su víctima, esta regresa a su sepultura solo para regresar a la noche siguiente y seguir consumiendo la vitalidad de nuestro protagonista. La apariencia física de esta criatura nocturna se describe en dos ocasiones. La primera, cuando está junto al cuerpo de Hermann, que a la luz de la vela se pueden observar unos ojos blancos que brillan con una mirada salvaje y unas cadavéricas mandíbulas. La segunda ocasión, se observa el cuerpo dentro de su tumba, templado como la vida, sin deterioro y con los ojos ensangrentados, dejando entrever con esto por primera vez una de las características tan particulares en la que los vampiros recuperan su aspecto físico una vez bebida la sangre de sus víctimas. El poema deja claro que los hechos sucedidos a Hermann y presenciados por Gertrudis se hacen del conocimiento de su comunidad, decretando, con ayuda del Estado, poner fin a la criatura antes de que se vuelva demasiado tarde. La obra finaliza señalando que para matar a la criatura, es necesario atravesar su cuerpo con una estaca afilada. John Stack fue un poeta de Cumberland, Inglaterra, conocido como El Bardo Ciego. Nacido en 1770, en un poblado cerca de Carlyle, donde su padre, un sastre, poseía una pequeña propiedad. Se mostró como un joven inusualmente prometedor, motivo por el cual sus padres decidieron educarlo para la iglesia, sin embargo, un accidente lo privó de su vista poniéndole fin a sus estudios. Durante algún tiempo, se mantuvo trabajando en una pequeña biblioteca de la ciudad de Wycton y tocando su violín en fiestas locales. Se casó a los 20 años y en esa misma fecha publicó un volumen de poemas misceláneos. Después de salir de Wycton para una estancia en Carlyle, fijó su residencia en Manchester, donde permaneció más o menos hasta su muerte, pero volvió a visitar con frecuencia su condado natal y pasó mucho tiempo entre los campesinos, divirtiéndolos con actuaciones de su violín, y por ese motivo tenía un conocimiento íntimo de sus costumbres y dialecto, naciendo de ahí sus poemas y ensayos dando una imagen gráfica de todos sus amigos. Publicada al inicio de la segunda década del siglo XIX, esta obra aparece en una Inglaterra que puede ser representada por la realeza, la prosperidad, el dominio y la elegancia. Sin embargo, la pobreza, la privación, la opresión y la tiranía también estaban presentes. Sin duda alguna, el país era una mezcla de ambos mundos en los que un pequeño puñado disfrutaba de la riqueza y millones yacían en una red de incapacidad. Desde una visión literaria, este poema nace en la época de la consolidación de la literatura romántica, que en el caso de El Vampiro, se ve reflejado en su estilo y en la tragedia que envuelve la historia de los protagonistas. Según algunos autores, la historia de este poema encuentra su origen en los relatos de Hungría y algunas zonas de Alemania a finales del siglo XVIII, en la que se aseguraba que había muertos que dejaban sus tumbas por las noches y visitaban los hogares de sus amigos a quienes le succionaban la sangre mientras dormían. Esas víctimas terminaban convirtiéndose en vampiros, aspecto que es importante mencionar, pues hasta este momento, en los tres videos que llevamos de esta serie, El Vampiro de John Stagg, es la primera obra que dice explícitamente que la víctima de la criatura regresa después de morir para buscar la sangre de su esposa, mientras que en los otros trabajos, lo único que se aseguraba era su muerte. Se creía que la causa de estos vampiros era una porción del espíritu animal que tenía el poder de la voluntad, y aprovechando que el cuerpo aún no entraba en estado de putrefacción, aprovechaba para hacer las prodigiosas excursiones desde la tumba hacia las víctimas sin ningún tipo de inconveniente. Otros opinaban que eran una clase de demonios que se apropiaban de cualquier resto humano, volviéndose parcialmente corporales y perfectamente visibles. Es por ese motivo que en aquellos tiempos el cordón umbilical de los recién nacidos era cuidadosamente quemado, pues estos demonios eran capaces de aprovechar cualquier oportunidad para obtener cualquier porción de humanidad. Aunque no se encuentra mucha información de por qué el autor decide nombrar a la criatura como un goblin dentro del poema, es probable que esto esté ligado a la criatura del folclor de Europa del Norte, que en años anteriores ya había sido representada en la literatura por Goethe y en la música por Franz Schubert. Conocida como Erlking o el Rey de los Elfos, era una criatura sedienta de sangre que se creía atacaba a los viajeros que pasaban por los bosques. John Stack no fue uno de los autores más relevantes de los movimientos que se presentaban a principios del siglo XVIII. Sin embargo, para la literatura vampírica, surge como uno de los nombres que ayudaron a forjar la imagen de una criatura terrorífica cuya existencia gira en torno a la vitalidad de la sangre, pues en esta historia a la criatura no se le da ningún tipo de personalidad o diálogo. Su único propósito es succionar sangre y ocultarse en su tumba cuando está saciado, aportando así una constante sensación de terror a lo largo del poema que nace con la incertidumbre por el deterioro del protagonista y terminando con la tragedia de una muerte al caer la noche. Y con eso, lectores, terminamos el video sobre este poema interesantísimo. Este sí lo pude leer en su idioma original porque estaba en inglés y la verdad es que está en un inglés viejito, así que tuve algunos problemas, pero sí es bastante bonito, rima bastante chido, así que es recomendable leerlo tanto en español como en su idioma original para estar viendo la calidad de lo que escribió este John por allá de los principios de 1800. Como lo pueden ver, poco a poco la figura del vampiro se va creando y consolidando a como lo vamos a llegar a conocer en Drácula, porque es cierto que Drácula es la obra que de verdad vio nacer a el vampiro como la cultura popular no lo presenta hoy en día. Pero apenas estamos a inicios de los 1800, así que faltan todavía varias obras que tenemos que estar checando para ver la progresión de esta figura en su desarrollo dentro de la literatura y también de qué influencias culturales fueron afectando esta figura tan mítica que conocemos y muchos queremos hoy en día. Cuéntenme qué les pareció en los comentarios, recuerden que en la caja de la descripción va a haber un enlace al blog en donde pueden también encontrar una liga para leer el poema aquí en internet con el guión de este video. No olviden tampoco seguir el canal en sus redes sociales, en Instagram y en Twitter principalmente para seguir la plática y en la semana estar viendo cuál va a ser el poema o el trabajo de la próxima semana. Hasta ahorita creo que la mayoría han sido poemas, bueno, van tres, dos han sido poemas, pero bueno, ya estoy ansioso por ver cuál sigue. Lectores, ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro. Lectores, ya saben, yo espero que tengan una buena semana